Muchas gracias, hija. No te lo he cogido porque ella estaba aquí. Además, no dices que gastamos mucho en teléfono. Tú tienes contestación para todo, ¿no? Toma, anda. Son de chocolate. No tengo hambre, lo que tengo es sueños. Esa es tu forma de pedirme perdón. No te estoy pidiendo perdón, mamá. Te he traído croissants porque sé que te gustan y llevas mucho tiempo sin darte un capecho. Mírame, Lucía. Échame el aliento. Mamá, no he bebido. Y si hubiese bebido, tampoco pasaría nada. Te he dicho que me echas el aliento. Y yo te he dicho que no he bebido. ¿Sabes que soy responsable? No, no lo sé. ¿Qué no lo sabes? No es responsable llegar a casa hasta ahora. Tú sabes la noche que le has hecho pasar a tu madre y saber lo que has estado haciendo por ahí. ¿En serio, mamá? Dame el bolso. Si no tienes nada, ¿qué más te da? Dame el puto bolso. Que me da la gana. Que me des el bolso. ¡Crecieta! ¡Patífica! Solo estoy preocupada por ti. No quiero que te arruines la vida. ¡Que me la arruinen! ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué me crees que voy a llegar a casa con 17 años con un bambú? Si es eso, estate bien tranquila que no va a pasar. Y siento mucho, mucho haberte jodido la vida. ¡Perdóname! ¿Quieres saber lo que te estaba ocultando? Estoy trabajando en un bar de copas. No te lo he dicho porque sabía que no te iba a gustar, pero lo necesitamos. ¡Joder! Ahora ya puedes registrar el bolso tranquila. Que sepas que dentro hay un sobre con dinero para ti. No te lo he dicho porque no te lo he dicho porque no te lo he dicho. ¡Joder! 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 Andrea... Pero, ¿y Alex? ¿Alex? Alex... Alex es el dueño, pero... Casi nunca viene por aquí. Vale. O sea, que mi jefe eres tú. Sí. Pues bien, empiezo. No pasa nada, no te preocupes. Lo siento, no sabía que... Estás despedida. ¿Qué? Que no, hombre. Que broma. Bueno, vaya asustado. Pero no deberías trabajar aquí. Es por lo de los vasos, ¿no? Joder, lo siento. Es verdad que no tengo muchísima experiencia, pero te juro que soy una persona súper resolutiva. Además, soy súper responsable y si... Que no es por eso. Que este no es tu sitio. ¿Pero por qué? Vale, es porque soy una chica joven, ¿no? Mira, si es por eso te aseguro que sé defenderme muy bien solida. Que no me dan miedo ningún borracho ni... Seguro, seguro. Pero que este no es tu sitio. Vete a casa, anda. Pero... Que te vayas a casa. Yo flipo, ¿eh? Que te vayas a casa y te consiguen que te queden en este lugar. Otra igual que mamá. La paranoia. Papá, me gustaría conocerle. Ya hemos hablado de quedar. Pero... No me he atrevao. Envíe esas fotos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Porque es la única forma que... que conozco de ser sexual. Pero... sin meterme en líos. Cerdos. Yo los conozco. Siempre sé lo que quieren. Si no me dice que no, es el que quiere decir. Yo repulsión. Pena. Depende por qué le maten. A lo mejor se lo merece. ¡Chau. Pena. ¡Chau! Pena. apoyo.